...y Romay y el Kai Zaragoza con José Ángel Arcega, David Zapata, Andreu y Velostení. La primera acción ofensiva de Velostení y los dos primeros puntos que caen a favor del Kai. Pues ahí lo tienen los dos hombres de los 2'13. Romay y Velostení hoy en dura lucha. De momento Velostení con un gancho ya lleva dos puntos más que él. Segundo lanzamiento fallido de Antonio Martín. El rebote lo capturó Frédéric. Lanza Viriukov y el balón a las manos de Velostení. Ha fallado un intento triple Viriukov. Juega en ataque el Kai. Zapata, falta personal. La primera de Frédéric. Ahí está un hombre que goza en estos momentos de una gran forma. Ese hombre que ven ustedes con el balón, Francisco José Zapata. Un hombre que la pasada temporada tuvo que estar bastante tiempo en el banquillo por una lesión. Y que vuelve otra vez a dar alas a su equipo el Kai. Andreu llegó a las proximidades del aro contrario en cesta. 0-4. Ventaja inicial del Kai en el primer minuto de partido. Llorente. Viriukov. Viriukov Davis puede ser uno de los grandes emparejamientos del partido. Sin olvidar el de los hombres altos. Allá va Viriukov. Fue a la guerra y consiguió la canasta. Atacó la torre del Kai. Y consiguió los dos primeros puntos de su equipo. Andreu. Balón atrás para Pepe Arcega. Ambos equipos se controlan al hombre en sus defensas. Andreu con Martín. Otro emparejamiento que puede dar este partido. El balón para Belosteni. Lo pierde. Recupera Frederick. Salida en contraataque. Deja para la penetración de Llorente. Tafonó Andreu. Prácticamente no dejaron espacio. Coralló Llorente que por la línea de fondo casi casi se traga el balón. Si lo hubiera recuperado probablemente lo hubieran indicado dobles. Dejó que saliera fuera. Juega el Real Madrid. Dos minutos de la primera parte. Frederick. El balón llega Antonio Martín. Falta personal de José Ángel Arcega. La primera falta personal del CAI que va a permitir los lanzamientos de Antonio Martín. El primero no entró. Sonia Martín está en un 83% de acierto en los tiros libres. Y ahora sí ha encestado el segundo. Tres, cuatro. Ejerce como equipo local el Real Madrid en el marcador hoy. Zapata con Andreu. Velostení. Saca para Andreu. El lanzamiento exterior de Chique Andreu. Son cuatro los puntos que ha conseguido este jugador. Romay con Frederick. El lanzamiento de Frederick. El balón que sale rebotado a las manos de Davis. El lanzamiento de Davis es triple. El primer triple del partido. Y primero Diana. Este hombre ya campeón en el concurso de triples nacional en Logroño. Hombre que tiene una puntería exquisita como lo ha demostrado en este lanzamiento. Seis puntos de ventaja para el CAI. Tres, nueve. Viryukov. Erró el lanzamiento. Captura el rebote en ataque Antonio Martín. Allá va de nuevo Martín. No hay canasta pero hay una falta personal del número 12 Velostení. Sacará de banda el Real Madrid. Llevamos tres minutos y veinte segundos de la primera parte. Real Madrid tres, CAI nueve. Frederick. Asiste a Martín. Este a Romay. Segunda falta personal de Pelostení. Buena combinación entre los hombres grandes del Real Madrid. Perfectamente Antonio Martín dio esa asistencia a un Romay que estaba solito. Véanlo como la ayuda de Velostení sobre Antonio Martín y Romay que intenta la canasta. Tampoco aprovechó esta primera acción Fernando Romay. 78% es el acierto que tienen los tiros libres. Y anotó el segundo. Andreu moviendo el balón con rapidez en la transición ofensiva del equipo del CAI. Velostení. Corta Viryukov. Ocasión de contraataque. Llorente. Y el rebote para Andreu. Arcega. Hemos superado el minuto cuatro. Cuatro nueve es la ventaja del CAI. Marcador que se mueve con lentitud. Velostení ahí no va a tener mayores problemas una vez que cayó al suelo Romay. Efectivamente. Están intentando el jugador del CAI entrarle muchos balones a Velostení con el fin de provocar faltas personales y sacar jugadas de tiros adicionales. Siete puntos de ventaja. Cuatro once. Y esto va a provocar que entre Piculín. Pero antes este contraataque permite a Zapata machacar de esta forma el 4-13. Vean la tensión como se está jugando ambos equipos al mayor despiste por uno u otro lado salen rápidamente al contraataque como este último de tres contra uno del CAI. En este momento sería matemáticamente tres segundos en la zona. Imposible para el Real Madrid ganar al CAI. Cinco minutos. Bueno. Y ahora ya tienen ustedes a Piculín Ortiz. Y a Cargol. Y a Cargol en la pista. Se han ido Romay. Y se ha ido Frederick. Juega Davis. Con Zapata. Zapata ante Piculín. Deja el balón para Andreu. Y mantienen el tanto por ciento de efectividad. Siete de siete. Cuatro. Quince. Piculín. Taponado por Velostení. Y con falta. Y es la tercera. El señor Arencibia estaba prácticamente ahí abajo. Vamos a ver si lo repiten. Sí. En el brazo. Efectivamente. Baja el brazo. Y como siempre eso es falta. Ahí está Piculín en la línea de tiros libres. Y esto provoca que Velostení tenga que abandonar la pista porque tres faltas en cinco minutos y medio todavía no. Entra Aldama. Entra Aldama. Aldama otro 2'13. Jugador de 20 años. Otra torre con las que cuenta el equipo del CAI. Piculín que anotó sus dos primeros puntos. Gran actuación ayer la de este jugador que además capturó el que a la postre sería el rebote decisivo del partido. Davis. También se prepara Fernando Artega en el CAI. Y el balón llega para Aldama. Balón para el Real Madrid. Cargol. Con Viriukov. Antonio Martín. A punto de perder. Recupera Artega. Por delante corre Davis. Pero hay muchos defensores. Tendrá que buscar una acción individual. No. Se apoyó al final en Davis. Vuela Davis. Balón al hierro. Falta personal. De Llorente. No. En ataque de Zapata. Posiblemente ahí tenía. No optó por el tiro Martí Davis. Estaba prácticamente solo. Optó por la entrada. Y eso ha ocasionado un retraso. Vean ahí ese tiro demasiado forzado. Aunque en él prácticamente es habitual tirar saltando con un pie encogido. Pero que propició la falta personal de su compañero. Se ha sentado precisamente Zapata. Y ha entrado en juego Fernando Artega. Cuando Llorente busca el triple. Palmeo de Virukov. Ganasta. Y ahí está como siempre Chechu Virukov. El todoterreno del Real Madrid. Tirando, reboteando. Tirando alas a su equipo. Cuatro puntos de Chechu Virukov. Falta personal ahora de Llorente. La primera. Jugará en la banda el Kai, que ya ha fallado en el ataque anterior de Davis. Su primer lanzamiento. Pero para ello han transcurrido siete minutos de partida. Artega. El balón acaba en las manos de Davis. Busca el triple. Y no lo consigue. Y lo que parecía más difícil es que no haya conseguido el palmeo Andreu. Ese balón llegó demasiado pronto por el centro del campo a Piculín. Evidentemente, demasiados kilos para controlar ese pase. Juega Artega. José Ángel. Con Davis. Busca Davis la tabla. Falta personal en ataque. Y en ataque. Esto que hace ya dos minutos largos que no anota nada. Cargol. De dos. Estaba sobre la línea de 6'25". Bueno, y ahora el Madrid tiene como base, como director de juego, a Chichu Virukov. Un hombre que ya desarrolló estas labores en la anterior temporada. Y que ahora, por las circunstancias, vuelve otra vez. Pasos de Artega. Tres ataques seguidos ahora del Kai. Tres violaciones. Con lo cual, las consecuentes pérdidas de balón. El Madrid a cinco puntos. Diez a quince. Este es el resultado. Pasado de aquel cuatro a trece. Cuatro quince llegó a ser. Sí, sí. Cuatro quince. A diez a quince. Tom Murcia. El balón para Frédéric. Asiste a Ortiz. Y ahora sí que éste consigue esa espectacular canasta. 12-15. Juega Ruiz con Fernando Artega. El balón es para Andreu. El lanzamiento de Andreu. Y el palmeo de Murcia. Otro hombre que está colaborando. Está con una forma tremenda. Francisco José Murcia. En los últimos encuentros. Es un jugador de 19 años. Y dos por uno. Triple de Viruco. El partido va cogiendo emoción a medida que el Real Madrid trata de recuperar distancia en el marcador. 15-17. Transcurridos ya nueve minutos de la primera parte. Empezó con una ventaja de 11 puntos el equipo del CAI. Pero esta se ha ido diluyendo hasta quedarse en dos. Falta personal de Villalobos. El CAI indiscutiblemente tiene dificultades en sus ataques de estáticos. El Madrid ha apretado en defensa. Lo cual ha provocado esa serie de violaciones. Era la tercera falta personal de equipo del Real Madrid. Ahora la cuarta la comete Piculín. En siete está el CAI. Davis. Se pasó de frenada. Rebote para Andreu. Falta de Cargol. En este ataque le han sacado tres faltas los jugadores del CAI al Real Madrid. Como se está luchando debajo del aro. Y que Andreu es el hombre encargado. Vean qué rebote espectacular. Rebote ofensivo que coge. Mientras que aparece la mano de Pep Cargol. Y de esa forma le he señalado a la primera falta personal. Anotó el primer lanzamiento a Andreu. También el segundo. El jugador de Valencia ha colocado en 19. La cuenta de puntos del CAI. Nos acercamos al minuto. 10. De partido. Ese balón no lo va a poder controlar Frédéric. Tratará de sacar con velocidad el CAI. Ruiz. Rozando el fuera de banda. Ha podido controlar la posesión de balón. Fernando Arcega. Murcia. Ruiz. Metiendo para Andreu. Al otro lado. Fernando Arcega busca el lanzamiento. Se queda corto. El rebote lo perdió el CAI. Mal lanzamiento ahora de Fernando Arcega. De esa forma propicia la recuperación del balón del Real Madrid. Frédéric. Rápido ahora en la transición el Madrid. Pero poco efectivo. Andreu que continúa ayudando mucho en el rebote. Davis que busca un triple. Y lo clava. El segundo de Davis. Dos de tres para Davis. Llorente cero puntos. Frédéric cero puntos. Antonio Martín cero puntos. Romay cero puntos. Villalobos cero puntos. Solo Virukov. Y Piculín. Han anotado alguna canasta. Martín y Romay un tiro libre. Continúan los errores. Y ahora Frédéric estrena su casillero. Ruiz hizo una extraña parada a su carrera. Pero no hay pasos. 17-22. 11 minutos de partido. Fernando Arcega va a conseguir una canasta. Inverosímil. Inverosímil. Un tanto insólita. Pero puso muy bien el cuerpo por delante. No tenía agujero prácticamente. Y optó por lanzar ese medio gancho al vacío. Los jugadores españoles, europeos, ya han tomado nota de una cosa que es habitual en la NBA. En la continuación de la jugada, incluso cuando ya se ha pitado. Y entonces buscan el lanzamiento, por raro que sea. Porque siempre puede pasar cosas como esa que no existe. Que caiga dentro. Frédéric acaba de anotar una nueva canasta. Parece que... Calienta motores. Empieza a entrar en juego. Y hasta el momento solo habían anotado canastas en juego. Viryukov, Piculín y una cargola. Ahora ya parece que Frédéric se suma a esta lista. Cuando va a volver Pepe Arcega. Juega su hermano Fernando Ruiz. El balón atrás para Davis. Línea de fondo. Lanzamiento de Mark Davis. Al rebote. Al rebote. Qué rebote. Murcia. Falta personal. Clarísimo. Qué rebote acaba de coger Murcia. Es un hombre que me recuerda a Indio Díaz. Por su aspecto y por su forma también. De juego esturdo también, como él. Triple cambio a dos hombres en cada bando que se han ido al banquillo. Juega Arcega. Davis. Línea de fondo. Atrás para Arcega que va a buscar el triple. Falta personal de Antonio Martí. ¿Cómo se han conseguido esas faltas? Pepe Arcega. Con el recién incorporado José Miguel Hernández. Lanza Andreu. El balón lo tocan varios jugadores y acaban las manos de Llorente. Se va a cumplir el minuto 13 de partido cuando Piculín convierte esta canasta. Seis puntos ya para Arcega. Piculín es un hombre con una. Vean lo que corpulencia tiene. Se abre camino. Y balón que le pueden entrar de espaldas a la hora. Es un hombre que puede hacer mucho daño. Andreu con Arcega. Hernández. Emparejado con Frederic. Allá va. Consiguió pintar a su defensor y anotar la canasta. Diez jugadores ya ha utilizado el CAI. Cuando a la lanza y convierte Martín. Y ocho jugadores ha utilizado el Real Madrid. Dieciocho jugadores. Ahí está Antonio Martín luciendo su prodigiosa muñeca. Creo que es el pivot de España que mejor tira en esas posiciones. De Jaipos postes arriba. Triple. Mark Davis acaba de anotar su tercer triple. Y eleva su cuenta de puntos a nueve. Porque lo único que ha anotado han sido tres triples. Balón que se pierde por la línea de fondo. Pepe Arcega organiza este ataque estático dentro de los últimos seis minutos de partido. Con seis puntos de ventaja para su equipo. Mar Davis que va a ser pieza clave en este partido indiscutiblemente. Y el triple ahora de José Ángel Arcega. Cuarto del CAI. Ahí está la diferencia entre uno y otro equipo. El Madrid tan solo uno de cinco triples. El CAI cuatro de seis. Por ahí le está lloviendo en estos momentos al Real Madrid. 23-32. Vamos a entrar en los cinco minutos finales de este primer periodo. Frédéric con Ortiz. Se va del defensor. Deja solo a Villalobos para que anote el primer triple. Y atención porque hay falta personal en ataque. Bien. La canasta de tres. Es evidentemente legal. Y se va sobreponiendo a la adversidad de su lesión. Hernández ha convertido los dos lanzamientos del uno más uno. 26-34. Siempre por delante. Desde que empezó el partido el CAI. Máxima diferencia. Once puntos. En el minuto cinco y medio. Allá va Villalobos para Martín. Qué buena asistencia ahora Villalobos. Como ha visto perfectamente. Antonio Martín. Que no se quedó parado. Hizo la continuación perfecta y canasta. Arcega. Llevado a la banda por Llorente. Para Hernández. Que va a ser difícil que desde ahí pueda hacer algo positivo. Estaba prácticamente encerrado Martín. Capturó el rebote. El contraataque con Llorente. Pone la mano Arcega. Falta. Cuatro. En la línea de tiros libres. Show Llorente. Viculín se va al banquillo con un 100% en todas sus intervenciones. Seis puntos para Viculín. Tan solo un rebote. Llorente estrenó su cuenta. Con esos dos tiros libres. Juega Davis. Con Arcega. No tiene muchas opciones de pase. Ahora por fin se les está acabando el tiempo de posesión. Cuatro segundos. Perdieron el balón. Quedaban pocos segundos. Llorente atrás para Viriukov. Que va a buscar el triple. Tafonado por Andreu. Quizás forzó mucho ahí Viriukov. Viriukov. Andreu. Falta personal. Doble. 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 Davis. Villalobos. Y allá que van Villalobos y Davis. Toca el jugador del CAI. Y ahora juega Arcega. Con Hernández. Andreu. Que después de girar repetidamente sobre sí mismo. Acabó enviando el balón a las manos de Martín. Falta personal. Vale la canasta de Viriukov. Personal de Hernández. Ahí está el trío mágico del Real Madrid. Acción de tres. Ahí está. Diez puntos. Diez puntos ya para Viriukov. Que acaba de dejar el marcador en 33-34. Se ha ido Villalobos. Ha entrado Fredrik. Pepe Arcega. En una extraña acción. Buscó lo imposible. Estrellarse contra la defensa blanca. Pero ¿y de qué manera? Sacará de banda el CAI. Andreu. Davis. Busca el triple. No hay falta de Fredrik. La tercera. 33-36. Llorente. Cargol. Emparejado con Hernández. Se quedó solo. Ganó la posición Martín. Pero... Falló. Le sobró fuerza. Demasiado. Balón para Cargol. De lanzamientos de dos. Y el rebote acaba... En poder del CAI. No pudo hacerse con él Fernando Arcega. Pero... Saca el CAI de banda. Davis. No tiene posibilidad de penetrar. Buscó un pase por el centro de Andreu. Contraataque de Llorente. Puso la directa. Canasta de Llorente. Y ahora Cargol ha golpeado el rostro de Fernando Arcega. De forma absolutamente involuntaria. En la continuación de la jugada. La verdad es que... Ambos equipos están empleando con dureza. Las jugadas son muy rápidas. Yo pienso que el juego está siendo limpio. Pero duro. Hay una discusión de León Arencibia con algunos componentes del banquillo del CAI. Zapata. Que se ha reincorporado al partido. Aprovechando la circunstancia de la lesión de su compañero. Y el CAI que trata de defender en estos últimos dos minutos. La delantera en el marcador que ha tenido a lo largo de todo el primer periodo. Canasta de Hernández. Rápido ahora Llorente. Sube el balón hacia Martín. El balón que a Martín no le entra a la primera. Sí a la segunda. Segundo esfuerzo para Antonio Martín. Davis. Toca Zapata el rebote. Y hay falta personal. Vamos a ver cuando se frene León Arencibia. Indique el 13. Cargol. Cargol. Tercera. Uno más uno. Para el CAI. Insisto, la lucha debajo es durísima. Vean una y otra vez los rebotes ahí. Como empuja Kika Andreu. Con el alma y con la espalda. Sobre Romay. El primero ya lo convirtió Zapata. Ya va con el segundo también. Hay tres jugadores ya con tres faltas. Frederick, Cargol y Velostení. Que recordarán hace tiempo ver el partido desde la banda por esa circunstancia. Volverá Ruiz al partido cuando ya queda poco más de un minuto. Viriukov que falla. Viriukov que recibe el tapón de Zapata en el segundo intento. Zapata que trataba de asistir a Hernández. Hernández que recibe el gorro de Romay. Davies que tendrá que sacar y volver a empezar la jugada. Lo intentaron los jugadores del CAI. Pero ahí estaba Romay. Les puso un sendo gorro. Último minuto. Mark Davies busca el triple. El rebote para Andreu. Davies ahora de dos. 37-42. Cargol en el lanzamiento de dos. También acertado. 39-42. Tiempo muerto. Que ha pedido el CAI para jugar estos 33 últimos segundos. Todo el mundo apura. Al filo. El reloj. Vean ahí los porcentajes. Un 50% en ambos equipos. Realmente estamos asistiendo a un partido espectacular. En cuanto a los lanzadores. Todo el mundo está luciendo. Viriukov ya lleva 10 puntos. No ha estado muy acertado en cuanto a los lanzamientos de tres. Trata de congelar la posesión del balón al límite del tiempo. Que está tres segundos por encima de lo que restaría de partido. Este jugador ha empezado a 33 segundos del final. Davies. Zapata. Está pisando. Es de dos. De dos el lanzamiento de José Ángel Arceda. Y ahora el tiempo muerto lo pide el Real Madrid para jugar los cuatro segundos que quedan. Para llegar a conseguir dentro de nuestro baloncesto y el baloncesto europeo cotas muy altas. Aprovechando este tiempo muerto ha entrado Frédéric Porromay. Es el cambio número 22 del partido. Y allá va Viriukov a por ese lanzamiento. Que no convierte. Es un intento triple que estaba dentro de la legalidad del tiempo del primer periodo final del mismo. 39-44. 5 arriba Alcai. Bueno pues el partido va a empezar en su segunda parte. El Real Madrid repite el 5 inicial. Durante Viriukov, Frédéric, Martín, Romay, Elcai, Arcega, Davies, Zapata, Andreu y un cambio Hernández. Fernando Arcega, ¿qué ha pasado con su lesión? Pues nada menos que 10 puntos en la ceja ha recibido en el vestuario, en el periodo de descanso, el jugador del Caix. ¿Palló Romay la primera acción? 10 puntos prácticamente es coserle todo el ojo. Yo creo que ya serán 5, ¿no? 5 puntitos. Bueno, 10 nos ha dicho ahora la gente del Caix. Falló esa primera ocasión el equipo de Zaragoza también. Balón de nuevo para el Real Madrid. El marcador no se ha movido. 39-44. Juega Martín. Busca un lanzamiento que hubiera sido de dos. Balón para Romay. Y empezó. Ahí está Fernando Romay valiéndose de su corpulencia en el centro de la zona. Buen rebote ofensivo el que acaba de capturar. Hernández. Metiendo para José Ángel Arcega. El balón para Hernández. No arriesgó en un lanzamiento de tres. Busca la aproximación para anotar de dos. Esa bola era correcta. Fernando Romay intentó pasar la mano por encima. Si no toca el aro, es válida. Falta personal. De Zapata. Es la segunda. Un minuto de la segunda parte. 41-46. Llorente con Virukov. El balón. No llegó a Martín. Sí a Romay. A Romay se le cayó. Lo recupera. Martín luchando con Zapata. Virukov. El balón con qué habilidad lo controla Davis. Asiste a José Ángel Arcega. Falta personal de Frédéric. La cuarta. Faltas personales en el caso de Frédéric. Lanzamiento. No. Acabado una asistencia. Parecía que se levantaba Arcega. Para lanzar. Lo que hizo fue dar el balón a Hernández. Vuelven a empezar este ataque. Allá va José Ángel Arcega. Busca la tabla. El rebote para Romay. Que trata de sacar en contraataque. Los jugadores del Real Madrid se hacen un lío. Pero el balón será para ellos. Ahora pienso que yo Llorente debía de esperar ese rebote. Se marcharon los jugadores blancos sin mirar. Y ahí eso fue lo que propició ese mal pase de Fernando Romay. Virukov. Busca Llorente. Que lanza de tres. Falta personal. En ataque. De Martín. Tercera. No, perdón. Segunda. Segunda de Martín. El marcador. Dos minutos. Continúa en 41-46. Una canasta anotó cada equipo. Romay y Hernández en este segundo periodo. Davis. Su tiro a veces demasiado plano. Acabó en las manos de Martín. Ahí está. Ahí está. Falta personal en ataque de Llorente. Porque esto antes hace una o dos temporadas era al contrario. Siempre era falta del defensor. Falta de Romay. Cuatro. Ha recibido el Real Madrid en menos de tres minutos. Un al caer. Bueno, pero que se tranquilicen las fans de Fernando Romay porque tan solo tienen una falta personal. Balón para Arcega. Balón para Arcega. Con Davis. Allá va Davis. Arcega va a buscar el triple. Sí. 42. 41-49. Le estaban poniendo el triple al Real Madrid pero correspondía al CAI en el marcador. Es 41-49. Cargol. Asista Llorente. Qué buena combinación. Qué atento estaba Llorente y qué bien vio Cargol el desmarque del base madridista. 43-49. Bueno, y esto lleva el camino pero a la inversa de lo que iniciamos la primera parte. Cuatro faltas le han pitado ya hasta el momento al Real Madrid y una tan solo al CAI. Davis que ha perdido un poco el punto de mira. Rebote para Viriukov. Villalobos que se prepara para volver al juego. Cargol a una mano. Jugadores por el suelo. Como siempre Romay es uno de ellos. Y ahora hay línea de fondo. Pisó la línea de fondo Davis. Saca al Real Madrid. O al menos lo intenta. Porque antes habrá sustitución. Piculín. Villalobos. Se va Cargol. Y Martín. Desde luego es un partido jugado de poder a poder. Ambos equipos están empleando al límite de sus posibilidades. Dureza en todas las intervenciones, sobre todo debajo del aro. Oye, hay que emplearse a fondo. Es la semifinal y además hay un día de descanso antes de la final. Se puede recuperar las energías quemadas. Hay falta personal de Zapata. Efectivamente, la tercera. Buena asistencia ahora de Checho Viriukov sobre Piculín Ortiz. En ahí como fuerza la personal. Y dos lanzamientos para Piculín. Ha fallado el primero. Pues es la primera intervención que falla en todo el partido. Y también el segundo. Y el balón acabó en las manos de Hernández. Después de que lo tocara Zapata. Cuatro tiros libres ha desperdiciado el Real Madrid. Mientras que el Cae ha notado todos los que ha intentado. Andréu. Saca atrás para Hernández. No opta por el triple. Y ahora hay una falta personal. Esta jugada está anulada. De Viriukov. La primera. Pedro, llevamos el camino, como he dicho antes. De momento. Vamos a ver. Cinco faltas. Cinco dos están ahora. Cinco dos. Cinco dos. Son la inversa de la primera. En primera parte empezó el Cae. Siete dos. Y luego se equilibraron en siete. Para acabar en once diez. Ahora el Madrid lleva la peor parte. Triple de Zapata. Y además falta personal de Llorente. La tercera. Y una adicional. Qué jugada ha hecho Zapata. El mismo se ha sorprendido. Ya estamos a ser seis dos. Seis dos. Seis faltas le han pitado al Madrid en esta segunda. Su salida de la segunda parte. Y tan solo dos del Cae. Jugada de cuatro puntos acaba de hacer Zapata. Cuarenta y cinco. Cincuenta y tres. Volvió de los tenis. Viriukov. Hacen un aclarado. Le dejan solo a Ficulín. No le pueden entrar el balón. Ficulín. Con problemas para controlar. Quedan dos segundos. Hay que tirar. Se ha acabado la posesión. Se habían acabado los treinta segundos. El reloj estaba en cero. Se había acabado la posesión. Se había acabado la posesión. Que valga la canasta y que siga el juego es otra cuestión. Pero el reloj se había ido a cero. Dos puntos que hay que anotar. Lea Romay. Buen rebote ahora defensivo de Ficulín. Juega Ficulín. Y ahora hay canasta de Ficulín. Cuarenta y nueve. Cincuenta y tres. El partido continúa. Alcai que ha visto reducido en cuatro puntos la ventaja. Allá va Andreu. Qué buena penetración con gancho. Un gancho de mucha altura. Quique Andreu. Se ha ido muy bien en esa cinta y entrada. Cuarenta y nueve. Cincuenta y cinco. Otro cambio. Antonio Martín por Fernando Romay. Y un cai arriba de seis puntos. Carrera que quiere que mantengan sus jugadores la concentración en el partido. Y se olviden de la jugada anterior que todavía alguno de ellos estaba reclamando sobre si la canasta de Romay era dentro o fuera del límite permitido. Falla el triple Viriukov. El rebote es para Zapata. Busca el triple Davis. Y el rebote para Velosthenia ante la pasividad de Ficulín. Y al final nueva canasta de Davis. Cuarenta y nueve. Cincuenta y siete. Vuelven los ocho puntos. Se prepara de nuevo Ruiz. Juega Villalobos. Con Ficulín. Y el rebote con autoridad para los defensores del CAI. Momentos de desconcierto en el Real Madrid. Que se ha quedado en los cuarenta y nueve puntos. Llevamos ya siete minutos de la segunda parte. Juega Arcega. Le pide la bola a Davis. Había quedado solo. No lo vieron ahora. Velosthenia para Zapata. Ha interceptado la defensa. Vamos a ver. Ahí a Llorente. Empezó. Importante. Esta bola que acaba de rebar. También volverá Fernando Arcega. A quien podemos apreciar ahora justo delante de nuestra posición. La protección que se le ha colocado en la ceja izquierda. Y realmente ahí hay muchos puntos. En esa ceja. Juega Velostení. Con José Ángel. Busca la asistencia Velostení. Hay falta personal. Bueno. De Martín. Bueno, pues lo han conseguido. Siete. Dos. Siete. Dos. Las tornas al revés. El Madrid le han quitado siete faltas en esta segunda mitad. Tan solo dos al CAI. Todo lo contrario que sucedió en la primera mitad. Los harás cuando viene y se empatan a siete. Siguen los rebotes a favor del CAI. Que están dominando debajo de los tableros. Se fue José Ángel Arcega. Entró Ruiz. Se fue Andreu. Entró Fernando Arcega. Juega Llorente. Con Piculín. Muy alejado del aro Piculín. Allá va Villalobos. Piculín. Que pierde la bola. No tiene nada que ver este Piculín con el de ayer. Y es que hay muy pocas horas de recuperación entre un partido y otro. Y si se emplean mal empleadas, todavía menos. Pocas horas habrá dormido hoy Piculín Ortiz. Juega Davis. A lo tal que le sucede lo mismo a Capiculín. Ha tenido poco tiempo de recuperación esta noche también. Mark Davis. Juega Llorente. Ganasta. Qué bien. Qué bravura la de Joe Llorente en esa entrada. Cómo protegió el balón y consiguió esa espectacular canasta. Juega Ruiz Llorente ante José Luis Llorente. Lorente y Llorente. Ahí está Ruiz. Velostení. Busca el triple, Ruiz. El balón. Zapata. Qué rebote ha capturado Zapata. Que no ha podido culminar. Porque no ha habido falta personal. Bueno, realmente ahí los jugadores están empleándose a tope. Y las indecisiones son seguidas. Ahí un rebote también fuerte del de Antonio Martín. Tampoco los hábitos quitaron nada. Y ahí el ataque de Bello. Y Carrera que pide tranquilidad a su banquillo. Porque el baloncesto es así. Era clara la falta. La de Mark Davis. Se ha tirado. Veanlo ahí como se tira encima. Vean el pie izquierdo de Virutov. En el aire. Es difícil de juzgar una acción como esta. En la que los dos protagonistas. Uno se abalanza sobre el defensor. Y el defensor, justito, justito. Había ganado la posición. Si es que es así. Incluso viendo la acción repetida. A veces cuesta. Y esto se ha convertido en un uno más uno. Y en la tercera falta personal de equipo. No es un uno más uno. Esto es una técnica que se ha indicado. Porque evidentemente ha sido técnica al banquillo. Porque se saca ahora de media pista. No había opción a ningún uno más uno. Si realmente hubiera sido la tercera falta de equipo. Ha sido técnica al banquillo. Los dos tiros de hígado los convirtió Virutov. Ahora dan válida la acción de Martín. Sobre el tapón de Velos Teni. 57-58. El CAI mientras discutía estas y otras cosas. Ha perdido los ocho puntos de diferencia. Yo para mí el banquillo del CAI está presionando demasiado sobre los jugadores. Y esto lo puede descentrar. Allá va Ruiz con Davis. Que busca un triple que puede serenar a su equipo. Diez minutos quedan de partido. 57-61. Y el CAI con un 61%. Piculín. Rebote para Ruiz. Con qué ardor. Davis. Zapata, Velos Teni. Falta personal de Piculín. Pues es la segunda. Y los rebotes para el CAI. Ahora sí que la diferencia es ostensible. 17-25. Están ganándole la partida al Real Madrid debajo de los aros. Velos Teni que anota un punto. Bueno, hay teorías sobre el tema del cambio de Piculín por Nath. Ayer comentaba Pavlisevic, el entrenador del Taurés, que él cree que el Real Madrid con tres hombres altos es más débil que con tres hombres bajos. Y que el paso de Virukov a hacer en ocasiones funciones de base no benefician nada al Real Madrid. Bueno, como siempre, doctores, tiene la iglesia. Y esto nunca se sabe. Si la pelota entra, indiscutiblemente lo que está en la pista es lo que vale. Juega Llorente con Villalobos. Piculín. Qué bien. Ahora se movió bien, pero ahí está Llorente para enmendar el error. Qué buen rebote ha capturado. Villalobos. Hay falta de Davis. La tercera falta. Cuarta. Cuarta falta de Davis. La tercera fue aquella en ataque. Practica una defensa de ayudas, que a veces confunden perfectamente con una zona. Qué acción. Tan espectacular Virukov, Davis. Le cortó el primer pase, pero le clavó un triple después Virukov. 60-63. En ninguna ocasión el Real Madrid ha estado por delante del marcador en todo el partido. Y ahora quedan menos de nueve minutos. Ahí va el triple de Davis. Qué maravilla de jugador. Lo lleva cinco de nueve. De tres. Lo dijo ayer en la conferencia de prensa después del partido del Real Madrid. Su entrenador, Josh Kahl. La clave mañana, hoy, con el CAI, frenar a Mark Davis. 19 puntos, Mark Davis. Martín. El balón que entra. Por cierto que se han saludado exclusivamente Kahl y Davis antes de empezar el partido. Y Kahl lo agarraba del brazo como llevándose a la banda, como diciéndole no entres a jugar. Porque sabía que iba a ser la pieza clave en el equipo del CAI. Ahí está. El balón que llega a Fernando Arcega. De dos. Ahora el tiro vuelve a ser casi perfecto en los jugadores del CAI. El porcentaje muy elevado. Pero Llorente, qué gran actuación de Llorente, está manteniendo el tipo para su equipo. 12 puntos, yo Llorente. 64-68. El base americano del Real Madrid, Joe Llorente. Efectivamente. Americano, titular y lo que quiera. Fernando Arcega. Reed. Davis. Mete a Velostení. Zapata. Falta personal en ataque. 4-68. Ha vuelto Frederic a la pista. Allá va Martín. Juega con Llorente. Frederic, del que siempre se espera más. Piculín. Y ahí está Frederic. Frederic volando por encima de los defensores. Y machacando espectacularmente ese balón. Una de cal y una de arena. Frederic hace lo mejor y lo peor. Quizás le gustaría más a su entrenador una línea más regular. 66-68. Menos de 7 minutos. Y hay partido. Fernando Arcega, quien se le ha reparado en el tiempo muerto esa ceja que estaba sangrando. Lanza de 3, pero no convierte José Ángel Arcega. El balón dentro, Llorente. Hay falta personal de Ruiz. El cae salió en zona. Ahora vuelven otra vez al hombre. Y las defensas alternativas se van sucediendo. Una y otra vez. Virukov para Piculín. Y ese balón lo toca Piculín. Se va fuera. Juega Belosten y falta personal en ataque de Belosten. Pues es la cuarta. Perfer jugador del CAI con 4. Se exteriorizó demasiado en su movimiento. Vean cómo con el brazo intenta sujetar por el cuello Antonio Martín. Y eso, en todo caso, es una senda falta. La cuarta de Belosten. Pues, 8-8. Empataron las faltas personales. Frédéric. Pasos de Martín. Menos de 6 minutos. 66-68. En juego una plaza para la final del próximo martes. Allá va Fernando Arcega. A quien nadie le puede negar el coraje de meterse ahí debajo tal como tiene la ceja. Pero no consigue la canasta. Segundo de intento. Tercero tampoco. Y no sé, no sé, no sé lo que puede haber habido en esos rebotes. Allá va Viriukov. Balón para el CAI. Ahora imprecisión de Checho Viriukov. Se queja que le han dado en el brazo. Podemos haber entrado en aquella fase en la que ya vale todo. Hay un momento en que el arbitraje deja jugar. Y entonces vale todo. Es un partido muy difícil, muy difícil. Salida 7 y 2. Le pitaron a Madrid en la segunda mitad. Allá va de nuevo Andreu. Ahora, ahora vale 2. Vamos a ver, porque ahora la ha tocado Romay. Y ahora tenían que ser 2 puntos. La ha tocado Romay. Cuando la toca un defensor son 2 puntos. Pero ha valido 1. Triple de Viriukov. 69-71. 6-9-7-1. Menos de 5 minutos. Cortó Frederik. Este va a ser un partido para cardíacos. Los últimos minutos se prevén ajustadísimos. Falta personal de Romay. Bueno, la segunda. El CAI ha caído en el error de estar más pendiente de protestar según qué intervenciones arbitrales. Que no de concentrarse en el partido. Y esto lo ha acusado. El Madrid ha aprovechado esta circunstancia. Y como no de manos de Viriukov y de Joe Llorente. Ha podido acortar esta circunstancia. Romay busca a Frederik. Es una oportunidad para equilibrar el encuentro. La que tiene ahora el Real Madrid en este ataque. Allá va Romay. A punto de perder. La pierde. Controla José Ángel Arcega. Romay intentó un dribbling. En movimiento. Balón atrás para José Ángel. El que se va a media pista a descongestionar la situación. A calmar el ataque de su equipo. Y a ordenar cuando quedan menos de cuatro minutos un nuevo ataque estático. Arcega con su hermano. Ahora le van cantando los segundos. Quedan cinco. Allá abajo José Ángel. Una canasta en el límite del tiempo que no se produce. Era lo que buscaba el CAI. Contraataque de Llorente. Se agarró del aro Frederik. El juego continúa. Ahora es un tres contra uno. Y Veloceni que masaca. Error ahora de Frederik. Esa bola no la tuvo que tocar jamás por encima del aro. Y dejar esa entrada de Joe Llorente. Que ahora se queja. Le replica esa intervención a Frederik. Es que le gusta mucho colgarse del aro a Frederik. Sí, sí. Allá va Martín. El balón sale rebotado. Lucha interesante porque es... No es nada. Parecía que había ido un campo atrás, ¿no? Pero debía tocar un jugador del CAI. Y Villalobos en la pista. Y Piculín. Un Piculín mucho más apagado. Y Mark Davis que estaba viendo el partido desde hace algunos instantes. Sentado en el banquillo y va a volver al juego. Después de que Viryukov haya colocado el 7-1, 7-3. A menos de tres minutos para llegar al final. Ahora ya cada ataque tiene un valor importantísimo. Ruiz. Con Andreu. Fernando Arcega. El CAI jugando con dos bases para ordenar. Otra vez en el límite de la posesión. Ahí se ha equivocado Fernando. Quedaban aún 7 segundos. Creía que estaba más agotado el tiempo. Viryukov. Hay dobles. Dobles. Intentan trabajar al filo de los 30 segundos. En cada una de sus posesiones de balón. Marca jugada Fernando Arcega. Perdón. Ángel Arcega. Vamos a entrar en los dos últimos minutos. Recordemos que el campeón todavía está en condiciones de defender el título logrado la última temporada. El Real Madrid. Pero ahí está Quique Andreu sacando un balón hacia atrás. Fernando Arcega. Otra vez en los últimos cinco segundos de posesión. Velosten y que lanza el balón que no entra. Piculín en el rebote. Presionado por Andreu. Y Llorente que mueve y cruza la pista cuando ya llevaban 8 segundos. Recordemos que hay que cruzarla antes de los 10. Balón para Villalobos. Metiendo, pero hay falta personal de Andreu. Qué pecanoso. Atención al 1 más 1 de Piculín. Porque no entra. Es el tercer tiro libre que falla Piculín. Cuatro opciones ha desperdiciado valorando este 1 más 1. Un minuto, 27 segundos. Y un minuto sin conseguir ganas. El Madrid que ha perdido hasta 3 y 4 ataques para empatar el partido. Ponerse por delante si hubiera sido un triple. Línea de fondo de Fernando Arcega. Está bastante perfectamente. 1'15". Colocado. Cal marca la jugada que debe señalar Llorente. Por eso se tocó el pecho, porque también se lo tocó su entrenador. Allá va Viriukov. Línea de fondo. Acaba de empatar el partido. Lo ha conseguido el Real Madrid por primera vez cuando queda un minuto para la conclusión. La primera vez que el Madrid equilibra el resultado. 7-3, 7-3. Último minuto. Todo el partido había ido desde el 0-4 inicial. El cae por delante. Allá va Velosten. Línea de fondo. Muy difícil lo que intenta Andreu. No hay canasta, pero sí falta personal. Andreu. 43 segundos restan para finalizar el encuentro. Todavía ambos equipos habrán una posición como mínimo para ambos, como mínimo. Si no se precipitan las cosas. Ahora el Madrid tendrá que forzar rápidamente y ajustarse en ese ataque. Allá va con el segundo. No. Era el tanto por ciento que falla cada temporada. Balón para Elcai. Y capturó el rebote Fernando Arcega, que ya ha perdido la protección. Para José Ángel Arcega. Xuchi Carrera en la banda, diciéndole que agote al máximo la posesión de balón. Aunque eso lo han intentado hacer en las últimas acciones y no les ha dado demasiado buen resultado. 10 segundos. 23 segundos y les quedan unos 10 de posesión. Juega Mark Davis. 5 segundos de posesión. Allá va Mark Davis. Se levanta. El balón que no entra, rebote para Piculín. Hay falta personal. Falta personal indica Jesús León Arelpibia de Fernando Arcega. No deberían protestar los jugadores del CAI. Quedan 11 segundos. Responsabilidad. 11 segundos. Llorente. El tiempo que se agota. Piroukov se va a levantar, lo va a intentar. Allá va línea de fondo. Lo taponaron dos jugadores del CAI. El CAI tiene la bola. El CAI tiene la final. Falta personal de Martín. Final del partido. Ha ganado el CAI. El CAI estará en la final del próximo martes. El campeón ha caído. Evidentemente ha sido un partido jugado a cara y cruz. Como ya los últimos que nos tienen de parados, lo decíamos al inicio del partido. Ha sido muy ajustado. 73-64. Cualquier error, tanto arbitral como violaciones propias de los jugadores, pueden haber decidido. Aunque pienso que el CAI ha tenido mucha más consistencia, sobre todo en los rebotes. Ha estado mejor en sus intervenciones con un Mark Davis, que ha sido el hombre que ha catalizado prácticamente los puntos. Ha sabido darle la consistencia ofensiva al equipo. Pienso que lo que pretenden nuestros directivos del ACB... Ha sido empezado con una acción ofensiva del Barcelona, con error en el lanzamiento de Ferran Martínez y Mark Davis, que se hizo con el rebote en defensa, acabó en canasta. Son ahora 31 segundos cuando se ha producido la primera falta personal de Francisco Javier Zapata. Hay que decir que en el CAI Zaragoza están jugando José Ángel Arcega, Zapata, Davis, Andreu y Velos Teni. Mientras que solo Zabal, Thompson, Jiménez, Butte, que acaba de conseguir su primera canasta en el baloncesto español. Y Ferran Martínez lo están haciendo en el equipo del Barcelona. Arbitran Herrera y Ballesteros, el partido es trascendental para la suerte de estos dos equipos, que han perdido ya cinco partidos en los nueve primeros que han disputado. Ahí está Francisco Javier Zapata asistiendo en esa acción a Andreu. Y al final, la canasta de Kite Andreu, que coloca el marcador en 4-2. Juega solo Zabal.